Muy buenas tardes, es un placer saludarlos esta mitad de semana y estamos listos para informarles sobre los acontecimientos recientes de nuestra región. Buenas tardes América Latina, buenas noches España, Portugal y Andorra y saludo con mucho gusto a mi querida compañera Ana Cristina Olvera, Ana Cris, venimos muy combinados esta tarde. Así es Omar, hoy la circular decía que veníamos de rosa, ¿no? Así es Ana Cris. Me da muchísimo gusto saludarte y por supuesto a todo el auditorio, le agradezco muchísimo que nos acompañe en esta emisión de miércoles 7 de diciembre de 2016, ya estamos en la recta final del año y damos inicio con la información. La comunidad internacional pide que se reestablezca el diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instaló la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad incluida en el Acuerdo de Paz. El Tribunal Supremo de Brasil debate si cesa definitivamente como presidente del Senado a Renan Caleiros. En el Espacio Educativo y Cultural Iberoamericano hablaremos de uno de los pueblos mágicos de México en la Huasteca Potosina. Y en los deportes, el Barcelona firma una alianza para ayudar a niños de México, Perú y Chile. Este es su informativo, le tenemos la noticia al día. Luego de que fuera suspendido el diálogo entre el gobierno de Venezuela y la oposición, el secretario general de la UNASUR, Ernesto Samper, uno de los mediadores en estas conversaciones, pide un alto a las agresiones entre ambas partes ya que esas acciones, dijo, solo generan división entre la ciudadanía y reiteró que el diálogo es la mejor opción para encontrar una salida a la crisis política que se vive en Venezuela. Somos unos defensores aguerridos del diálogo como salida política. Le hemos solicitado a los voceros, a los actores políticos que sería muy conveniente en beneficio del diálogo que se hiciera un cese al fuego mediático, porque de alguna manera vemos cómo las interpretaciones, las argumentaciones que frecuentemente se dan a través de los medios y de las redes, en no pocas ocasiones crean confusión y crean inclusive crispación. Por su parte, el enviado del Vaticano a Venezuela, Monseñor Claudio Selly, aseguró que el diálogo será proactivo el próximo y reactivo el próximo 13 de enero, ya que se iniciará una etapa de revisión que permita la consolidación y sostenibilidad de las conversaciones. Hemos solicitado a los poderes públicos no aprobar o abstenerse de dictar decisiones que dificulten la relación entre ellos o el proceso de diálogo hasta el 13 de enero de 2017. Ese plazo, según acordamos, será utilizado para trabajar de manera inmediata en las mesas temáticas del diálogo nacional. Diálogo nacional es lo que piden los representantes. En ese entanto, la Santa Sede envió una carta al gobierno y a la oposición de Venezuela en la que expresó su preocupación por los pocos avances en el diálogo y pidió que se cumpla con el compromiso de un calendario electoral para una salida a esta terrible crisis que se vive en Venezuela. Al respecto, a través de un comunicado conjunto, los cancilleres de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay reiteraron su llamado para mantener vigente el diálogo, para que se mantenga vigente más bien el diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Los funcionarios destacaron que las conversaciones son esenciales para avanzar en la solución de las diferencias entre ambas partes en beneficio del pueblo venezolano. Como parte del Acuerdo de Paz, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, instaló hoy la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que tiene el objetivo de garantizar la protección a quienes empiezan a dejar las armas, a los encargados de implementar los acuerdos y a los defensores de derechos humanos e integrantes de partidos políticos. En esta primera reunión se habló sobre la necesidad de acelerar la implementación de los acuerdos de paz para que no se repitan hechos violentos. Por su parte, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, pusieron a disposición a sus hombres para colaborar en el proceso de instalación de las zonas veredales donde se están desplazando sus tropas para dejar las armas. En Brasil, el Pleno del Tribunal Supremo debate hoy si cesa o no definitivamente como presidente del Senado a Renan Caleiros, quien está acusado de corrupción. Caleiros fue suspendido de manera provisional por uno de los miembros del tribunal, pero la orden fue descartada por la dirección de la Cámara Alta Brasileña. El argumento fue que se afectaría la aprobación de proyectos de ley que son muy importantes y que la decisión no debía ser tomada por un solo juez. Yo creo que a nueve días, con una pauta predefinida aprobada por los líderes, si se afastó por decisión monocrática al presidente del Senado Federal, ninguna democracia sinceramente merece eso. Como parte de las investigaciones del accidente de avión que se estrelló en Medellín, Colombia y que provocó la muerte de 71 personas, autoridades bolivianas detuvieron al director general de la aerolínea Lamia, Gustavo Vargas Gamboa. En tanto, los fiscales de Bolivia, Colombia y Brasil se reunieron hoy en la ciudad boliviana de Santa Cruz para analizar detalles de la investigación en torno a la tragedia. Durante la reunión, el fiscal brasileño Wellington Cabral aseguró que el gobierno de su país también investigará si hay responsabilidad del órgano público por posibles irregularidades al dar permisos de vuelo a esta aerolínea. Ya poco más de una semana de este accidente, hoy ocurrió otra tragedia aérea. Un avión de pasajeros de la compañía Pakistan International Airlines se estrelló en la localidad de Hevilian con al menos 48 personas a bordo. La aerolínea informó que la torre de control perdió contacto con el vuelo 10 minutos antes de su aterrizaje programado en la ciudad de Islamabad. Las autoridades ya confirmaron que no hubo sobrevivientes desafortunadamente y hasta el momento se desconocen los motivos del accidente. Además, y por si esto fuera poco, el día de hoy un sismo de 6.5 grados en la escala de Richter sacudió a Indonesia dejando un saldo de casi 100 personas muertas y alrededor de 500 heridos. El gobierno de este país ordenó la movilización de ayuda oficial y expresó sus condolencias a las víctimas en las labores de rescate. Ya participan más de 1.500 personas. Es momento de que hagamos un recorrido por el clima de las principales ciudades de nuestra región de Iberoamérica. El presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, participó en Francia en la cuarta cumbre global para el gobierno abierto, donde presentó ante unos 3.000 representantes de 70 países la experiencia de su país en materia de acceso a la información pública, gobierno electrónico y gestión de transparencia. Todos los gobernantes en el Uruguay debemos hacer nuestra jura de las posiciones que tenemos cuando ingresamos al gobierno y cuando lo dejamos. Hay una ley que obliga a dar toda la información que los ciudadanos pidan y si alguien de gobierno no lo hace, el Poder Judicial, que es independiente, actúa obligando a hacerlo. A esta reunión, inaugurada por el presidente de Francia, François Hollande, asisten también los mandatarios de Honduras, Juan Orlando Hernández, y de Paraguay, Horacio Cartes. En El Salvador, a través de un mensaje en cadena nacional, el presidente Salvador Sánchez Serén informó sobre los logros de su gobierno durante el 2016. El mandatario destacó los avances en materia de infraestructura, así como los trabajos para impulsar la economía del país centroamericano. Enfrentamos una grave crisis de liquidez del Estado, generada por las equivocadas acciones del pasado, como la privatización de las pensiones, la corrupción, el endeudamiento irresponsable. 2016 fue de buenos resultados. Tuvimos un crecimiento económico de 2.5%, el más alto en los últimos 16 años. En el tema de seguridad, el presidente hizo énfasis en los logros del plan El Salvador Seguro y la creación de la Fuerza Trinacional en conjunto con Guatemala y Honduras para combatir las bandas criminales y el narcotráfico. Desarculamos a 271 estructuras de mares y pandillas, neutralizamos a 20 grupos de narcotráfico y se decomisó droga valorada en más de 230 millones de dólares. En comparación al año pasado, tendremos una reducción aproximada de 1.200 homicidios. También se comprometió a ampliar los proyectos dirigidos hacia la juventud, esto para garantizar que haya prevención de la violencia y que haya mayores oportunidades para el crecimiento de los estudiantes. Vamos a hacer una breve pausa. Recuerde que nos puede seguir a través de las redes sociales que tanto poder tienen en nuestros días. Twitter, arroba Ibero al día y en Facebook Iberoamérica al día. Regresamos con más. Regresamos con más. También en El Salvador, la Secretaría General Iberoamericana, encabezada por Rebeca Greenspan, organiza el taller, el CIVICS y el informe de la cooperación sur-sur en Iberoamérica. Y técnicos de los 20 países miembros del programa discutirán también durante tres días cuestiones relacionadas al sistema integrado de cooperación sur-sur y triangular, que es el primer sistema de información iberoamericana sobre este tipo de cooperación. Además, se trabajará en la elaboración del informe de la cooperación sur-sur regional para el próximo año. En la Santa Sede, artesanos y artistas del Estado Mexicano de Querétaro inauguraron la Navidad Mexicana en el Vaticano. Desde hoy, los visitantes a esa ciudad de Italia podrán disfrutar de exposiciones fotográficas, decoraciones de árboles navideños de 5 metros de altura y artesanías típicas mexicanas. También habrá muestras gastronómicas con platillos como Moles Rojo de Amealco, Las Gorditas de Bernal y Las Enchiladas Queretanas, entre otros. Y como si esto fuera poco, músicos mexicanos acompañarán con sus canciones a esta exposición. En Canadá, 12 escritores iberoamericanos van a ver un nuevo capítulo en la historia de la literatura en lengua española en el norte del continente americano. La ciudad de Toronto, Canadá, es escenario y protagonista de 12 historias creadas por escritores iberoamericanos. Estamos viviendo un homenaje a la ciudad de Toronto y a Canadá como país, un país muy noble que nos ha acobijado a todos. En este libro, la ciudad a veces aparece de fondo en segundo plano, otras asume el protagonismo del relato con una fuerza irreverente. Para reafirmar la importancia de nuestra lengua materna, para unirnos porque amamos el español, porque amamos la literatura y para decirle a la ciudad de Toronto, existimos, somos una minoría. El libro representa una valiosa aportación a la escena literaria canadiense. La literatura canadiense necesita más influencias externas, más a profundizar una cosa como que viene de otras partes. Y pienso que nosotros, con un libro como este, o con esfuerzos como este, podemos dar el ejemplo. Los autores hablan de Toronto como ciudadanos que interactúan con esta urbe canadiense y sus símbolos como la Cien Tower o la Estación Central. Es sobre cómo a veces llegando a este país como el personaje del cuento, que llega simplemente con dos aletas y una llena de libros, y muchas esperanzas, se puede llegar muy lejos, se puede llegar muy alto. Y de eso trata este pequeño cuento, que resume lo que somos nosotros en este país. Somos una gran comunidad. Con este libro, Toronto emerge en el mapa de la literatura hispano-canadiense al lado de ciudades como Montreal y Ottawa. Y se ha hecho realidad, lo cual tiene que ver también, pienso yo, con el hecho de que estamos en Canadá y que esta es una tierra promisoria, y que aquí si trabajas, y si tienes buenos contactos, y si estás en el lugar adecuado en el momento justo, las cosas salen. Desde Toronto, Canadá, para Iberoamérica al Día, Gabriel Ramírez. Y en nuestra efeméride de hoy queremos recordar el aniversario luctuoso del líder independentista cubano, Antonio Maceo y Grajales. La efeméride le corresponde a Cuba, donde un día como hoy, pero de 1896, murió el general Antonio Maceo y Grajales, uno de los líderes independentistas más destacados de la segunda mitad del siglo XIX en Iberoamérica. De origen humilde, tenía 23 años cuando se proclamó la República Cubana en 1868. Se alistó inmediatamente en las fuerzas independentistas junto a su padre y sus hermanos. Su primer ascenso en las filas revolucionarias se produjo al ser nombrado ayudante del general Máximo Gómez, y a partir de entonces se dio a conocer como un heroico combatiente. Participó en la guerra de los 10 años y derrotó a los españoles en numerosas ocasiones, tras las cuales alcanzó el rango de mayor general. Continuó combatiendo y dominó toda la provincia de Oriente, hasta que el desgaste de su ejército lo obligó a exiliarse en Jamaica, desde donde siguió conspirando. Regresó al cabo de un año para participar en el alzamiento revolucionario que marcó el inicio de la llamada Guerra Chiquita. En 1895, cuando estalló la Revolución Cubana, Maceo desembarcó en el puerto cubano de Duaba y asumió la jefatura de las fuerzas de la provincia de Santiago de Cuba. Durante los combates mostró su valentía como guerrillero y táctico militar a lo largo de toda la isla, lo que le valió el sobrenombre de Titán de Bronce. A finales de 1895, expulsó de La Habana al gobernador español Martínez Campos y murió en el campo de batalla. Ya está lista Laura Garciandía con la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, Atei. Amigos de Iberoamérica, yo los saludo con mucho gusto y hoy los invito a conocer uno de los lugares más hermosos y mágicos de México, Gilitla. Un poblado de exuberante vegetación que forma parte de la húmeda huasteca potosina. Es una comunidad con una mezcla de turismo-aventura, arquitectura única y riqueza cultural mexicana. Ubicado en la zona de la huasteca de San Luis Potosí, Gilitla es un pueblo de raíces indígenas reconocido en la actualidad como uno de los productores de café de mayor calidad en todo el estado. En el centro sobresale el ex convento de San Agustín, el edificio más antiguo de San Luis Potosí, que fue construido para la evangelización, por lo cual fue atacado e incendiado por los chichimecas en al menos dos ocasiones. A la fecha se aprecian los vestigios de las campanas de 1581 y 1890, que aunque ya no repican, forman parte del patrimonio histórico y cultural de Gilitla. Sin duda, Las Posas, mejor conocido como el Jardín Surrealista, es considerado el principal atractivo de Gilitla, una superficie de 40 hectáreas donde el millonario inglés Edward James edificó una microciudad que se funde con el ambiente tropical. El anillo de la reina, seguido por el camino de los siete pecados capitales, son la entrada a este laberinto de edificios y figuras extrañas, con las que Edward James representaba los desafíos y suerte que había que enfrentar en la vida. Amigos, sin duda, Gilitla es un sueño aparte. Y no solo es famoso por su café y su mística historia, sino porque es un municipio poco industrializado, lo que lo ha ayudado a preservar la cultura originaria y, por supuesto, sus modos tradicionales de vida. Muchas gracias a la Televisión Educativa de México. Así es, muchísimas gracias a Televisión Educativa. Vamos a hacer una breve pausa. Le recuerdo que nos puede seguir en Twitter, en Arroyo Ibero al Día y en Facebook, en Iberoamérica al Día. Regresamos con más información. Gracias. 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 Seguimos en Iberoamérica al Día y hoy es miércoles de nuestra sección Acentos con César Gabriel. Hola, ¿qué tal? En anteriores entregas hemos hablado de aquellos idiomas que han desaparecido, los que están por extinguirse o los que están entrando en alguna de estas dos categorías. Lo que no hemos tocado es el tema de la importancia de preservar los idiomas y mejor aún, ¿qué hacer para que no mueran? Se está trabajando por preservar algunos otros. El ejemplo claro está en México, particularmente en Tabasco, al sureste del país. Aunque en esta región aún se puede encontrar a gente que habla el ayapaneco, una lengua indígena que en las últimas estadísticas es hablada ya por unas 15 personas, aunque se llega a rumorar que son dos las que lo hablan todavía al 100%. Según las investigaciones, esta lengua comenzó su declive el siglo pasado con la enseñanza del español y castigando a los niños que hablaran el idioma aborigen. Desde 2014 el reto de conservarla se centra en tres niños, quienes asisten a la casa de la única persona que lo domina. Y aunque la afluencia de interesados en conservarlo va en ascenso, tiran las estadísticas las actitudes de personas que se burlan de los que desean aprenderlo, según han dado a conocer las investigaciones. Así es que el reto de conservación de las lenguas no es tan complicado, todo es cuestión de actitud y sobre todo educación. Muchas gracias, yo soy César Gabriel y esto es todo por hoy. Hasta ahora. Jorge Rubio nos tiene toda la información de los deportes. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Es un placer saludarte. Muy bien, igualmente Omar, Ana Cristina, qué gusto saludarlos, amigos de Veroamérica al Día, qué gusto estar con ustedes. Esta mañana en el World Trade Center de la Ciudad de México, el Barcelona presentó su nueva alianza comercial. La firma canadiense Scotiabank junto con el Barcelona estuvieron haciendo esta firma de convenio y con la presencia de Luis García, exjugador blaugrana, la institución CULÉ, así como la Fundación Barcelona, puntualizaron que el principal objetivo de este acuerdo es fomentar la práctica del fútbol en la niñez y en especial reforzar el programa Fútbol Net que el conjunto catalán realiza en México y en varios países de Iberoamérica y que ha transmitido valores a más de 450 mil niños entre 8 y 16 años en riesgo de exclusión social. La institución catalana realizó dicho anuncio de manera simultánea en Lima, Perú y Santiago de Chile. Vamos a información de la UEFA Champions League. Resultados al momento de lo que está ocurriendo en el último partido de la fase de grupos. Vamos a revisar los resultados. El Porto tenía que ganar para asegurar su pase a los octavos de final y le está ganando 4 por 0 al Leicester. Un baile que le está metiendo el equipo portugués. Los goles por parte de Silva, dos tantos, otro de Corona y uno más de Brahimi. Con esta victoria ya amarran el pase a los octavos de final. El Leicester ya estaba del otro lado. El Leicester le está ganando 1 por 0 al Sporting Lisboa. Los portugueses terminarían como último lugar del grupo F. Ya no tienen posibilidades de avanzar a la siguiente instancia. León y Sevilla están empatando a cero. El Olympique ya eliminado. El Sevilla busca el primer lugar. Por su parte, Real Madrid le está ganando 2 por 1 al Borussia Dortmund. Con este marcador, los merengues cerrarían la fase de grupos como primeros del grupo y el Borussia en segundo. Resultados que terminaron ayer después de este espacio. Barcelona 4 por 0 al Borussia Monge Gladbach. Bayern Múnich 1 por 0 al Atlético de Madrid. Y Benfica 1 a 2 pierde con el Napoli. Les comento rápidamente que hoy por la mañana se da a conocer que la Fiscalía de la Provincia de Madrid ha denunciado a los exjugadores del Real Madrid, Xavi Alonso, Ángel Di María y Ricardo Carvalho. E investiga a Fabio Cuentrao y a Radamel Palcao, exjugador del Atlético de Madrid, por posibles delitos fiscales. Y aseguró que Cristiano Ronaldo no está en estas investigaciones, ni está en estas denuncias. Vamos ahora a la Copa Libertadores Femenil, que se está realizando en Uruguay. Resultados de este día, el Colón FC del país sede enfrentó al Deportivo Uay Urquiza de Argentina y se impusieron 2 por 1, iniciando de buena manera la competencia continental. Este partido fue la tarde de ayer. Hoy, Generaciones Palmiranas de Colombia se enfrentó a San Martín de Porres de Bolivia. Al 71, el San Martín se fue al frente con la anotación de Olga Sandoval y a un minuto del final, Manuela González emparejó los cartones para las cafetaleras. Por su parte, Nacional de Uruguay se enfrenta en estos momentos al Asifos Cataratas de Brasil y en estos momentos ganan las brasileñas 1 por 0. El futbolista boliviano Paul Burtón, quien llegó como refuerzo a la actual temporada para el equipo Oriente Petrolero, sufrió una muerte cerebral tras dos semanas de estar en terapia intensiva después de ser intervenido por una hernia de disco que se le fue complicando hasta provocar lesiones en una arteria del corazón. La familia pidió a su abogado levantar una denuncia en contra de los médicos por negligencia médica. Inició el campeonato corto de natación en Windsor, Canadá. Revisamos quiénes fueron los iberoamericanos que tuvieron mejores resultados en el primer día de actividad. El brasileño Felipe Franca Silva se metió a la final de los 100 metros pechos al pecho, perdón, al concluir en la segunda posición de las semifinales. En esta misma prueba, su compatriota Felipe Lima y el venezolano Carlos Claverí quedaron fuera. También carioca Manuela Lidio se ubicó última en la final de 200 metros estilo libre. Hoy también nadadores de la región saltaron a la piscina. Larisa Oliveira de Brasil arañó la calificación a la semifinal de los 100 metros libres con el décimo quinto mejor tiempo en la prueba de 800 metros estilo libre femenil. La argentina Delfina Pignatielo hizo lo propio con cinco centésimas de desventaja respecto a la multimedallista olímpica Catinka Josu. Hoy se llevó a cabo el entrenamiento de los 12 atletas extranjeros que competirán contra los mejores exponentes colombianos en la carrera de ascenso Torre Colpatria que se desarrollará en Bogotá, Colombia el día de mañana. Entre los competidores extranjeros se encuentran dos mexicanos María Elisa López quien quedó entre las 10 mejores en el Mundial de la Especialidad desarrollado en Catar y Gustavo Mendoza décimo lugar en el World Cup Tower Running. Hasta aquí la información deportiva que tengan excelente tarde excelente noche en los 12 de mañana Ana Cristiana Omar regreso con ustedes. Muchísimas gracias Jorge un placer un placer y lamentablemente se nos terminó el tiempo llegamos al final de esta emisión gracias a todos los que hacen posible este espacio informativo iberoamericano antes de poner punto final Ana Cris ¿con qué nos despedimos? Así es Omar llegamos al final pero hoy nos despedimos con música desde Costa Rica junto a Debbie Nova y esta canción que se llama Cúpida hasta mañana y se me olvidan las cosas ay se me olvidan las cosas yo que dije que ya no me iba a enamorar que es muy frágil mi corazón pa' soportar que me lo rompan de nuevo que me lo rompan de nuevo Omar pero aquí quiero quedarme contigo quiero quedarme sálvese quien pueda sálvese quien pueda que cupido anda a la espera del que menos se lo espera de veras sálvese quien pueda sálvese quien pueda que si no me doy yo cuenta quedo flechada y me encuentran enamorada de ti enamorada de ti yeah baby tu sonrisa y tus ojos con reforgo del sol me hace verde a través de lentes multicolor y los pájaros nos cantan melodías de amor y no escucho más el miedo que hay en mi corazón yo que dije que ya no me iba a enamorar que es muy frágil mi corazón pa' soportar que me lo rompan de nuevo que me lo rompan de nuevo pero cada vez